Paga la cuenta sin vergüenza, paga la cuenta sin vergüenza, para pedir cerveza Chevere que no te dedique ni un estado y borre tus fotos y para el concierto bien que te agradece eres mi baje de pep No sabía que el señor Jesús Andrés Luján Carrión era español La debilidad de la anfitrión a los bejar son mi droga de baje Lenka vamos al hospital, no quiero, no quiero, no quiero Lenka llévame de emergencia, no muero, no muero beba, vamos a perrear, si quiero, si quiero Cachudo por un cara de piedra, por un huérfano, por un chipi, por un amorfo, por un cabro, por un cachudo Gracias sigo aún cuando no prendes stream Sigo tranquilo que los malos comentarios no te hagan sentir mal Ser cachudo es normal en esta sociedad, pero ser cachudo por la beba siderale Ya, listo, acá concluye la ronda de comentarios No sé si ustedes se van a dar cuenta alguna vez hermano Pero, o sea, no interesa lo que tú me digas O sea, realmente tendrías que saber mucho de mi vida para poder decirme algo Que podría incomodarme un rato, ¿no? ¿Qué cosas me pueden incomodar, por ejemplo? Cuando estoy perdiendo mi Dota y me estás tirando mierda A veces sí reacciono, ¿no? Porque estoy molesto por el Dota, ¿no? Pero de ahí nada más, o sea, no hay otra cosa Entonces, tú sigues buscando, pero, o sea, no entiendes Pero si eres bruto, eres un OPA, no entiendes Que a mí no me jode Entonces tú puedes seguir horas de horas Lo único que de repente me puede joder Es que de repente si es que estoy jugando, ¿no? O estoy haciendo stream tres horas Y escuchar el TTS todo el rato Ya me duele el oído, ¿no? No por el tipo de comentarios Sino porque el TTS tres horas sí jode Tres, dos, uno Título, ya Al Bebarán de Tauro vs. Jaime Nego Terío Le van a decir, dale casi ese paso de listos movimientos Primera vez que yo lo veo O sea, el video de Invoque Dota Primera vez que lo veo Increíble noticia de último minuto Hace unos días apareció un video picante Como le gusta a Igu Pues los protagonistas de esta historia Son nada más y nada menos Que el autoproclamado bisexual Iolenka Novia o ex de Igu Ya que estos dos aún no se deciden Comencemos analizando el video Parte por parte Como estamos acostumbrados Sin dejar escapar Ni un solo segundo Hay otro cabro, ¿crabajo? Hay otro cabrito también Ahí al lado, mira Al lado de la beba hay otro cabrito ¿Qué es esa güero? Es un imbécil Este tío es gosso Este cree que es Dross, ¿no? Enumera, enumera Como podemos observar Al inicio del video Vemos una beba Que tiene totalmente acorralada Aolenka Sus brazos fornidos Y gigantes Dominan totalmente Su cintura Y el rostro de la beba Está tan cerca del cuello Que pareciera ser un vampiro Tratando de morder Aquel cuello Con una sutil fragancia de Igu Uy, weón Qué asco, tío Cómo Ah, weón Uy Y lo peor es que Ya he comido Tres días seguidos Y puta, digo No quiero volver a subir así Y veo esa webada Y digo ¿Por qué, chucheco? Ahorita quiero ir al baño A vomitar, weón Ah, weón Número 2 La sonrisa de la beba Sin duda alguna Sideral está disfrutando el momento Esa sonrisa de lagarto Indica la felicidad de Sideral Y no es para menos Es una fiesta Y se supone la mayoría Va para reír y bailar Pero ya todos conocemos a la beba Este tiene un apetito Voraz por las mujeres Y no lo digo yo Lo dijo su mejor amigo Quinteka Y como ya hemos visto En muchas oportunidades Sideral Ha deseado mucho Yanecita Cuando esta apenas Termino con Bruti Me gustaría conocerlo Porque es un personaje Puede ser o eres Uy Dios Ya está ya Cuando una chica Dice que te quería conocer Después de esto Oye Gor Tú sabías que la beba Esadita la paja Oye A ver a ver Ah, su rico culo Dando la impresión Que Sideral No respeta nada Y repito Esto solo da la impresión La verdad No es absoluta Número 3 La mano traviesa De la beba Esta es una de las partes Más graciosas Ya que como podemos observar La mano de la beba Está a punto de irse Al lugar donde Iwo Posaba sus manos En otra señorita Sideral Baja su mano De la cintura de Olenka Y por accidente O premeditado Toca la espalda Baja de Olenka Justo donde Iwo También tocaba En aquella oportunidad Pero la beba Se arrepiente De tal acción Y decide Quitar la mano Como el hombre Poderoso que es Y vuelvo a repetir La mano Pudo caer Por accidente O premeditado Claro No sabemos No sabemos Eso no lo sabemos Lo que si sabemos Es que la potona Alejo su mano De inmediato Número 4 Los pasos prohibidos De la beba Como todos ya sabemos La beba Es el bailarín frustrado Del mundo dotero Ya que este Ha confesado Más de una vez El amor por el baile Demostrando su talento En varias oportunidades Tanto entrenando Como en la máquina Para bailar Hasta en sus stream Y como aquí vemos La beba Da dos vueltas A Olenka Y este Como el hombre Respetuoso que es Mira hacia el piso Evitando mirar La parte donde Iwo Diría Ahí se pierde Mi guito A la mierda Se pierde Se esfuma Se come 20 centímetros De mis 24 Número 5 El turno Dondolenka Esta parte es terrible Pues llega el momento Dondolenka Toma el control Y decide Dar la espalda A la beba Y empieza A moverse Suculentamente La beba No pierde la oportunidad Y decide Acompañarla Y chapa Cintura Ella inspirada Baja lentamente Meneando su pelvis Con una gran sonrisa Y sideral Enseñando Su poderoso brazo Baja de la misma forma Terminando el baile Con una gran sonrisa De Olenka Pues esta se levanta Y el lagarto Sigue abajo La conclusión del video No sabemos exactamente La fecha De este baile Pero en el caso Que fuera luego De ver la foto De Iwo Aprendiendo a bailar salsa Con una mano En media nalga Y la chica Sin tocarlo Pues capaz Olenka Quería devolverle el favor Pues esos Movimientos tan cercanos Y profundos Causaría Incomodidad En muchos E incluso El mismo Quinteka Se sorprende De esos movimientos Pues imagínate tú Ver a tu enamorada Meneando Sus cinturas Del piso Con una beba Que está ardiendo De seguro Algo se paró En ese instante Y no fue el tiempo Capaz Fue el corazón De Iwo Que chica Puta Oye Oye A ver A ver Que dice Que dice Que dice Que dice Que dice Que dice Oye 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 No Martes 8 de noviembre Del 2020 Oye No Hermano Te lo juramos Que tú bailas así Con la beba Te saco la mierda A ti Y a la beba Y me voy preso Feliza De verdad Lo saco la mierda Lo saco la mierda Me vuelvo Iwo Lo chapo como el Tuzcar Y con Ulti El Troll Mierda Y dos localizaciones Secreta Oye 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 Puta Me estaca Puta La reacción Del Quinteka Oye Oye ¿Cómo? Noviembre del 2022 Localización secreta Musiquite Que dice No opino No veo No digo nada No opino Para terminar el video Puta Que pensará Iwo De todo esto ¿Acaso será el inicio De una batalla magistral Entre Aldebaran de Taurus Contra el poderoso Hajime no Iwo Y si así fuera ¿Quién sería el más poderoso? Como diría el cabezón de oro Picante la cancha perro Si te gustó el video No olvides dejarme un poderoso like Y suscribirte Muchas gracias Hasta luego Ya chicos Ya Ya concha Tu madre Vas a saber lo que pienso Paga la cuenta sin vergüenza Paga la cuenta sin vergüenza Para pedir cerveza Si tienes plata Para pagar El quejabá es el enlace Gracias.